Bueno pues, este es un olmo que me regalaron con el lote aquel del arce, del pino, del junípero y todo hasta hay que ahondarlo, si dejamos así hacia afuera nos va a hacer ahí una verruga grande así así sí, pero es que no veo oye pues casi que me lo pones mejor todavía porque aquí poniendo esta rama, mira, es más ¡eh! ¡me cago en la leche! al final tomo decisiones en vez de bajar esta rama muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de bonsai pero otra vez arce negundo, es que el arce negundo este año por algún motivo se me vale las manos precisamente hoy me ha mandado un amigo una frase muy chula que dice sé paciente, el bambú japonés tarda 7 años en echar raíces y solo 6 semanas en crecer más de 30 metros es verdad, hay muchos árboles que tardan en en este caso me lo llevo al bonsai hay árboles que tardan mucho en asentarse y ahora cuando se acomodan y explotan dicen aquí estoy yo, que es lo que ha pasado este se ha pegado un año o dos años sin moverse y este año pues está que no me da tiempo entre trabajo y trabajo a a mantenerlo a raya a ver vamos a quitarle el alambre porque es que ya se está clavando y mira que lleva poco tiempo pero es que es una locura por eso una vez más de verdad y esto no se lo tome nadie como un reproche simplemente como un refuerzo a mis teorías por eso no se puede tener en cuenta cuando la gente pregunta por ejemplo oye David ¿cuánto tiempo tengo que tener mi árbol alambrado? pues mira este en cuestión de 2-3 semanas ya está clavado y ya hay que quitarlo tengo árboles aquí que llevan alambrados 5 años y no se enteran o sea que las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas ¿vale? bueno pues tenemos aquí la Ichi que se está convirtiendo en excesivamente protagonista y el resto del árbol por aquí es así de sencillo la cosa es que yo este resto de árbol me lo quiero traer un poquito más aquí para plantarlo más inclinado en el próximo trasplante y ahora me da miedo pensando en esto en que en el próximo trasplante se pegue otra vez el árbol 2 años sin mover ficha vamos a hacer esto mirad vamos a cortar esta rama de aquí para que todo el vigor se vaya para la parte de lo que va a ser el resto del tronco y rezarle fuerza a la Ichi que se está convirtiendo en una mala bestia ¿veis? ya tenemos la Ichi ahí y ahora tenemos que hacer el resto del cuerpo del árbol con esta rama que tenemos aquí quiero inclinarlo más quiero inclinarlo más entonces con mucho cuidado y más cariño todavía voy a poneros de los nervios que es lo que os pasa siempre que hago cosas así muchas veces con razón simplemente no es un alambrado fino desde luego pues para darle la forma que yo quiero que tenga este árbol en un futuro irá plantado algo así ¿veis? y ahora de aquí de estas ramitas de aquí de estas hojitas de aquí que digas sacaré otra rama de aquí otra rama e iré haciéndome un árbol estructuralmente perfecto que te queques ¡Este! es el bonsai cero arce negundo repito que te queques y ahora os voy a pasar al bonsai cero olmo que te queques este es el olmo minor no me acuerdo nunca este olmo me flipa vamos a abrir un poquito la toma este olmo me flipa y está corriendo también que se las pela este año está siendo un buen año de de bonsai cero y puede ser puede ser puede ser porque están aquí las gatas y estando aquí las gatas ya no hay ratitas ni roedores que se dediquen a roerme los troncos de mis bonsai cero mirad tenemos aquí un par de chupones este par de chupones podríamos dejarlo para engrosar la base del tronco pero están justo en el frente y nos van a hacer una cicatriz fea así que lo vamos a quitar y vamos a tener paciencia y engrosar el tronco por sus propios medios ya está mucho más gordo que cuando empezamos a hacer el bonsai esto de aquí por supuesto no me sirve que esto tiene ya 40 cortes aquí porque me grota todos los años y aparte sale entre dos alambres y el acceso es muy difícil para yo meterle por ahí la vaciada a la cóncava ahí ahí ahora le va a costar más difícil no, le va a costar más difícil iba a decir le va a costar más trabajo o le va a ser más difícil y eche un hilo le va a costar más trabajo pero si quiere lo va a conseguir por supuesto la naturaleza se abre camino o no habéis visto parque juráfico bueno este árbol me encanta me encanta como digo siempre está feo que yo lo diga porque es un diseño mío pero es muy guay no sé si se entiende bien el tronco es totalmente un twist lo bueno que tiene es que va a seguir engordando y va a engordar con esa forma maravillosa y la ramificación tiene una estructura muy buena y bienvenido a un nuevo vídeo de bonsai 0 en este caso y empezamos otra vez hacia el vídeo yo había pensado dejar esta como ichi pero es que el árbol está diciendo que sea esta entonces donde manda árbol no manda marinero lo que voy a hacer ya para que este año vaya el árbol el doble de rápido es un desfoliado cuando digo el doble de rápido no va a ser que engorde más porque lo que estoy haciendo con el desfoliado precisamente es lo contrario le estoy frenando el crecimiento pero de cada hoja que le estoy quitando este desfoliado así solo lo podéis hacer con hormos y con hallas ¿vale? no lo hagáis con ficus o con otros árboles y tenéis que tener cuidado en hacerlo yo lo estoy haciendo ahora mismo de forma que no estoy rompiendo ni una yema es cuestión de un rodaje práctica y romper muchas ramas lo que voy a conseguir con esto no es que el árbol crezca más rápido ni que engorde más lo que voy a conseguir con esto es de cada hoja que estoy quitando es que salga un brote nuevo entonces vamos a ramificarlo muchísimo vamos a multiplicarlo muchísimo y vamos a avanzar muchísimo en la ramificación del bonsai que no en el crecimiento el desarrollo y el engorde el desarrollo sí pero a efectos de ramificación no a efectos de no a efectos de engorde bueno iba a quitar esta rama de aquí lo que voy a hacer es sustituir la rama seca por una rama viva que tiene justo en el mismo sitio y en esta ocasión por primera vez en la escuela de bonsai online y puede que es la historia en vez de alambrar una rama voy a enramar un alambre es decir voy a coger esta rama de aquí y la voy a meter por la espiral que hacía el alambre y ya está y se va a quedar así aquí hay otra que la voy a dejar de suplente por si esa es fallada que esperemos que no aquí tenemos lo que era la Ichi y ahora se va a convertir en la Ni igual lo veis mejor si lo pongo así este árbol se ha crecido muy rápido vamos a alambrar esta Ni Noela oh este árbol me gusta mucho me gusta cada día te quiero más obvio a ver este alambre está ahí justillo justillo vamos a coger uno un poquillo más grueso porque si no lo voy a poner luego se va a volver la rama al sitio y me voy a me voy a contrariar amo el léxico vamos a poner este alambre aquí así un poco va a ir un poco suelto pero bueno es por no cargar de alambre el árbol hasta arriba y ahora aquí así vamos a bajar esta rama a ver esto ahora se os va a perder de vista un poco no podemos hacer mirad no podemos hacer esto así para bajar una rama vale no podemos hacer esto la rama tiene que bajar así desde la base y no podemos hacer las ramas así o sea la rama cayendo así hacia abajo eso es rama muerta la rama siempre tiene que tener una caída y luego volverse arriba eso es rama viva tengo unas ganas de ver este árbol ramificado y meterlo en una super maceta de bonsai cascada que no os lo imagináis pero claro es un bonsai cero y hay que mantenerlo en el colador más tiempo aquí es cuando uno tiene que luchar con sus propias ansias te quiero vida mía te quiero noche y día que me encanta no he querido nunca así ups te quiero con ternura con miedo esta ya tiene que ir un poco más arriba solo vivo para ti yo te seré siempre fiel esta tijera tiene una muesca ahí para el alambre y esta ramita de aquí hay que ponerle un alambrito fino ya por aquí tengo por aquí tengo por aquí tengo por aquí un cachito fino ah esto es demasiado gordo ahora le pongo otro ¿qué os parece el diseño? es que no tengo aquí ahora folios ni papel tenía un rollo de papel de estos de taller mecánico de hecho era de un taller de bicicleta pero Cleo cogió la bonita costumbre de jugar a desentrollarlo con las uñas y me lo hacía trizas así que me he quedado sin papel de este momento este olmo es una pasada este olmo es una pasada ¿qué te parece? puedes decir que te queques ¿sabéis cuál es el problema de esto? que yo en un futuro le buscaré una maceta no una maceta como esta esta maceta sería exagerada para este olmo este olmo tiene que ir en una maceta seguramente la mitad que esta de profunda del mismo con la misma boca más o menos y estaría muy bien en una maceta de estas de ¿cómo ven? las de flor de membrillo no me acuerdo como se llama mira esta maceta es la que le va bien a este árbol por supuesto en bueno esta es una hexagonal yo lo que digo es más de de flor ¿veis? una maceta así más chica así ¿veis? una cosa así y aparte este color le iría muy bien también aunque esa la buscaré con mi mujer y seguramente ella le pondrá un color turquesa una cosilla así bueno pues el problema de este árbol es que solo se va a ver bien en persona solo lo van a disfrutar quienes vengan a verlo a la escuela en persona cuando esté hecho porque es un árbol que visto así en un plano bidimensional se te solapan mucho los los planos ¿ves? tú si ves un giro así de 360 grados si aprecias el movimiento del árbol pero en una foto que tú pongas con el árbol así de frente te va a costar mucho trabajo entenderlo es una pasada este árbol bueno ahora mismo es una mierda ¿no? es un palo doblado pero este árbol de aquí a muy poco 3-5 años va a ser un espectáculo y será un plantón de 5 pavoks trabajado en la escuela de bonsai es lo bueno de aprender a hacer bonsai que vamos ya no es porque tú te vayas a beneficiar de esto en el sentido de oye pues 5 años más tarde me costó 5 euros más 10 el kit de cultivos en coladores me costó 15 euros más el porte y ahora lo puedo vender en 300 lo puedo vender en 500 no me refiero a eso me refiero a la satisfacción de tú ver en tus fotos o en tus vídeos o lo que tú te hagas como tu plantoncito ha llegado a ser un joyón pues gracias básicamente a tu básicamente básicamente a tu esfuerzo a tu buen gusto diseñando y oye a tu desarrollo personal como bonsaista que eso es una grandísima satisfacción que asco la cantidad de alambre que tiene este árbol por todas partes dentro de poco ya podré desalambrarlo y que todo se mantenga en su sitio pensar que todo este alambre que está puesto por aquí la intención es que el tronco engorde se quede en esa posición y ya que el alambre desaparezca o sea el alambre se quita y ya el tronco se queda tal que así vale mirad tenemos ahí un ejemplo aunque ese no lo he hecho yo de cero pero de de uno si mira bueno pues este árbol desde hoy pertenece a la escuela de bonsai online mirad por un lado estáis viendo ahí el olmo de la codo que le metí una super bueno poda un super pinzado por arriba que lo dejé calvo para retroceder la brotación y ha salido perfecto y justo arriba y perdonadme que esta no es la rótula hidráulica por eso va a ser un poco más tosco el el barrido aunque esta cámara tenga un buen estabilizador un segundo que me como la patita claro es que el estabilizador es el que me traiciona aquí ahí y tenéis tenéis ahí a Chio Chang que se llama Chio Chang porque ahora mismo es una Maiko y dentro de poco será una Geisha que ese tronco obviamente está todo retorcido con alambre y luego ya no hace falta alambrarlo ahora mismo me voy a acercar por allí vale un segundito voy a abrir un poco más la toma para que me veáis mi bello rostro un segundo ya estoy aquí cuando diseñé la obra del nuevo estudio me hice un empeldaño aquí para tener mejor aspecto y me tiene muy bien ahora este tronco está retorcido así del anterior autor de Fernando Bea y eso yo lo he mantenido he cambiado el ángulo de plantado y ahora tiene aquí un tensor con este alambrito y un contratensor con este palito lo que hace este contratensor es alejar el tronco y aquí bajamos el tronco para conseguir esta forma además ahora mismo estáis viendo así un poco caca porque le hace falta un pinzado que yo dije que iba a hacer en Patreon pero es que no me cuesta nada hacerlo ya en Patreon hacemos muchos trabajos de mantenimiento pinzados pinzados y las grandes reformas los grandes diseños bueno grandes los diseños los trabajos de diseño más relevantes pues ya se van a Youtube lo digo para quien pueda procesar por ejemplo el otro día con los mini de Cicu los mini de Cicu simplemente se pinzaron y cuando vaya a hacerle el cambio de diseño se hace en Youtube esperamos si no te quieres perder nada ponete a Patreon bueno pues eso Kyo Chang tiene el tronco totalmente retorcido evidentemente con alambre aquí hace una curva espectacular aquí hace otra incluso todavía tiene marcada el alambre pero luego tiene aquí un tensor para subir esta rama el contratensor para dejarla del tronco otro tensor para bajarle la rama y así se lo va llevando donde quiere ¿cuál es la finalidad de esto? como siempre que la rama se quede donde nosotros la necesitamos en esta posición ¿cómo lo conseguimos? nosotros necesitamos tiempo que el árbol vaya engordando y a medida que va dignificando se va quedando en la posición definitiva hay árboles que tardan más como por ejemplo los ficus porque son más elásticos y además se clavan muy rápido y tienes que retirar rápido el alambre para que no se clave volver a reanambrar y una historia y hay árboles bueno el órboles también se clava rápido hay árboles como casi cualquier conífera que como tardan tanto en clavarse pues cuando le retiras el alambre ya se queda perfectamente en su posición que es lo ideal en este caso pues tardaremos un poquito seguramente si yo le quito este alambre y le quito este contratensor el árbol vuelva a su posición original y ya está si habéis visto el vídeo voy para allá si habéis visto el vídeo del taller de este sábado pasado que Yahaira estaba trabajando el junípero de mi mujer hay un momento no sé si fuera de cámara ya donde Pino le retira la gavilla que tenía con los tensores y con todos y ya todo se ha quedado en su sitio eso pasa simplemente porque llevaba muchos años ya alambrado muchos años con la gavilla con los tensores el árbol ha engordado y ya ha lignificado en esa posición se queda así el alambrado no es para siempre es simplemente hasta que cumpla su cometido volvemos a la base de todo ¿cuándo hay que quitar el alambrado? cuando cumpla su cometido hay árboles como el bonsai cero arce negunto que lo hemos visto que tarda semanas en clavarse en esa etapa de crecimiento y hay árboles como os digo coníferas que llevan años y años y años y años y años alambrados y oye y no se clavan los alambres a ver un ejemplo de rama alambrada de hace mucho tiempo lo voy a poner ahora mismo mirad este pino a saber desde cuando está alambrado y aparte lo siento mucho pero bastante mal alambrado como comprobaréis en ningún momento se clava el alambre ¿por qué? pues porque es un pino y el pino tiene un crecimiento distinto y es mucho más difícil que se clave otro árbol que tardaría un siglo en clavárselo el alambre el gingo biloba el gingo biloba es de crecimiento extremadamente lento es verdad que esos brotes nuevos verdes si lo echa mucho más rápido y ahí si habría peligro de que se clavara pero vamos el gingo biloba te puedes morir de asco antes de que se te clave un alambre en una rama lignificada y hasta aquí con esta posición de estrés el vídeo de hoy un abrazo no hagas el conejo ya lo apago con la otra y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!